Vamos a ver cómo automatizar una automatización. Cuando veáis el vídeo os quedará más claro de qué estamos hablando. Tenemos este sonido, vamos a darle play. Vamos a crear una automatización de volumen, por ejemplo. Vamos a utilizar la salida del plugin. Entonces hacemos clic derecho. Vamos a darle a copiar. Copiar el valor y luego a crear la automatización. Ya tenemos el clip ahí. Si le damos play, efectivamente de momento no pasa nada porque está en el nivel por defecto. Pero si ponemos la automatización en modo LFO, ya vamos a notar cambios. Vamos a ampliar el efecto para que sea más perceptible. También vamos a ajustar la tensión. Ahora le daremos play. Ahora sí se nota bien. Supongamos que yo quiero que esta automatización entre suavemente, digamos, para que el con y el sin del efecto no se note tanto. ¿Qué hacemos? Pues hacemos doble clic sobre el encabezado del clip de automatización. Y vamos a ver aquí estas dos perillas. La del máximo tiene que corresponder con la salida del plugin o la salida del sonido en este caso. Que sería esta salida. Por eso os dije que copiárais el valor. Lo copiamos y no lo hemos copiado antes. Vamos al más. Del clic de automatización. Clic derecho y pegar valor. Pás T. Estas perillas también las tenemos en el channel back. Que son estas mismas. La perilla del mínimo también podemos ponerla con el mismo valor. De esta forma la automatización no estaría haciendo nada. Activamos, desactivamos y no cambia. Porque el mínimo y el máximo es el mismo valor que tenemos constante sin la automatización. Entonces vamos a hacer que vaya entrando la automatización de una forma suave. Bien, pues tenemos que automatizar la perilla del nivel mínimo de la automatización. Es decir, esta de aquí. Clic derecho. Crear clic de automatización. Ahora bajamos el segundo punto de control. Con eso vamos a conseguir que empiece sin automatización. Y poco a poco vaya entrando el efecto de la automatización. Podemos hacerlo más evidente. Y luego para que desaparezca, pues exactamente igual, pero al contrario. Vamos a hacer único este. Y ahora empezaría desde cero. Y el segundo punto de control estaría con el 75%. Y bueno, pues así es como podemos automatizar una automatización de una forma básica. Espero que os sirva este pequeño truco de Excel Studio. Un saludo y que tengan un buen día. Chao. Chao.